¡Qué bien te quedó la ropa de mi nieta! Sí, me quedó muy bien. Gracias, don Dalicha. Amalita es una maravilla. Se ha comido a todo. Ya te ayudó a poner la mesa. Así es. Ya solo hay que esperar que lleguen Jaimito y Lulú para que comamos. ¿Quiénes son Jaimito y Lulú? Sus nietos, doña Consuelo. No, yo no tengo nietos. Solo a mi hija Raquelito. Ya estamos aquí y traemos un hambre de león. ¡Órale! Ya hasta puso la mesa doña Licha. En realidad la puso Amalita. ¿Y estos niños son tus hijos, Licha? No, abue. Somos tus nietos y ya vamos a comer que muero de hambre. Yo también. Comida, 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 comida. Por lo que me están platicando, una niña de la calle debe de ir a una institución en donde se hagan cargo de ella. No, bueno. Bonita manera de decirle que se va a tener que ir a un orfanato. Si conocen a una niña de la calle y está en su poder, lo mejor que pueden hacer es traerla. ¿Y si una se quiere quedar con una niña de la calle? Bueno, en ese caso lo que tienen que hacer es solicitar un permiso de tutela para saber que ustedes la tienen y que quieren adoptarla. ¿Ustedes tienen una niña de la calle? Realmente lo que nosotras queremos saber es qué se tiene que hacer en caso de que se quisiera adoptar algún niño de la calle. Eso es todo. Con permiso, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Para servirles. Ay, Dios. Ay, no, comadre. Te digo que en esos institutos tratan rete mal a los chamacos. Ni se te ocurre entregársela a las autoridades. ¿Y tú cómo sabes eso? Ay, yo conocí a una amiga que creció en uno de esos lugares. ¿Y para qué te cuento? Le fue muy malo. Yo no creo que todos los institutos donde atienden a niños de la calle los traten mal. Yo nomás te la paso al costo para que luego no digas que no te advertí. Si no, pobre chamaca. Es que no sé qué hacer con Amalia. Si no vas a quedarte con ella, mejor regresala a la calle de donde salió. No. Eso no. ¿Cómo la voy a echar a la calle? Sabiendo los peligros que hay y más para una niña tan chiquita. No. Déjame pensar qué puedo hacer. Ay, comadre. En la de problemas que te metes, nomás da gratis. Hola, vino. Échame el balón. Yo quiero jugar. Qué tranza, Jaime. Ya quítale el balón a la mugrosa. Oye, oye, oye. A mi hermanita no le dices mugrosa. Uy, yo no sabía que tenías hermanas piojosas. Órale, Toño. ¿Qué te pasa? ¿A quién le dices piojosas? Lo digo por la Solabino. Jaime dice que es su hermana. Solo yo le puedo decir Solabino. Sí, es nuestra hermana y va a jugar como la ves. Y si no, ¿qué se armen aquí los catorrazos? Las niñas no juegan fútbol. Vamos. Vamos, mis niños. A meter muchos goles. Bravo. Bravo. Saque la pelota. Cuidado. No los dejen. Manito, métete. Eso. Patea, 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 patea. Manito, por favor. Amalia. Ya llegué, familia. ¿Cómo se portaron hoy? Bien. ¿Cuidaron a su abuelita? Sí, entre todos la cuidamos. Y también cuidaron de Amalia. Sí, mis hermanos me cuidaron y también jugamos fútbol. Y la abuela nos echó porras. Ah, ¿en serio? Qué padre. Me gusta que te sientas parte de esta familia. ¿Y esa ropa quién te la dio? Me la regaló don Alicha. Ella también es muy buena. Aquí todos te vamos a querer y cuidar, Amalia. Así como también cuidamos de tu abuelita. Sí, mi abuela. Sí. Sí, mi niña. Pobrecita. Tan chamaca y echada a la calle. Ay, virgencita de Guadalupe. Ayúdame a tomar la mejor decisión para ella, para Amalia y para la familia entera. ¿Qué culpa tiene de haber venido al mundo y que ya esté padeciendo? Ayúdame, morenita, a tomar la mejor decisión para esta niñita que sola vino. Ayúdame, morenita, una rosa. Mira, mamá Raquel, una rosa. Ay, sí, está muy bonita. ¿Dónde la encontraste? Ahí estaba. La debe haber traído, doña Alicha. Y está muy bonita. Vamos a ponérsela a la virgencita, ¿sí? Sí. Vente. Ay, doña Alicha, qué bueno que llega porque ya estoy por irme. Gracias por la ropita que le dio a mi Amalia. Mire, yo sé que es poquito, pero bueno, por favor, tome esto por haber cuidado a Amalia y a mi mamá. No, Raquelito, ¿cómo crees? Yo lo hago con mucho cariño. Con gusto cuido a Amalita. Es una niña tan bien portada. Sí, le dije que se portaba muy bien. Más que eso, es una niña muy noble, muy acomedida. Me ayuda a ser el quehacer. Prácticamente, Amalita se cuida sola, me ayuda en la casa y también a cuidar a Chelito. Pues, muchas gracias, doña Alicha. Y ahora sí, ya me voy, que se me hace tarde para llegar a la chamba. Dale, pues, hija. Bye, mamá Raquel. Nos vemos, corazón. Te portas bien, ¿eh? Ya, ya sí. Vamos por Chelito a su cuarto y luego desayunamos. Sí, tinte. Sí, comadre, me voy a quedar con Amalia. Al menos hasta que no haya quien la reclame. No me digas, comadre. Pero acuérdate de lo que te dijeron en la delegación, que necesitas un permiso y... Pero es mucho papeleo para recoger a una niña de la calle, ¿no te parece? Pues sí, pero es lo que se debe de hacer. No, ya me la voy a quedar así. Ay, total, es niña de la calle y no creo que nadie la reclame. Además, yo ya la quiero como una hija más. Bueno, pues, allá como tú digas, comadre. Me voy a llevar a esos para ir a limpiar los manos. Mi nieta, mi nietecita. No pierdo la esperanza de encontrarla. Yo sé que te voy a recuperar, mi amor. Lo sé. Y ya se comunicaron los secuestradores, tía. Quieren cinco millones de pesos para liberar a Mania. Quieren cinco millones de pesos. Vamos. ¡Gracias!